Hola, buenos días compañeros. El día de hoy les voy a presentar un cable de audio. Es el cable número 8451 de Belden, que es muy utilizado en la industria del audio. Bueno, vamos a ver sus características. Físicamente tenemos que es un par, es un par de torcido, es negro-rojo, tiene su blindaje y también trae su drena tierra, y es calibre .22. Bueno, este cable nos sirve para, nos puede servir para aplicaciones de audio, de control o para instrumentación. Y aquí tenemos el número de parte, el 8451, que es un calibre .22. ¿Sí? Ok, cuando ustedes reciban su producto, lo van a encontrar así. Viene en rollos de mil pies o de 305 metros. La chaqueta es color gris. Entonces, pues, estas son todas las características. Si ustedes están en la industria y necesitan que les ayudemos a localizar algún cable, tómenle una foto o tómenle un video. Generalmente, en la chaqueta vienen las especificaciones del cable. Tómenle una foto o un video, mándenlos y una compañera de servicios a clientes o el departamento de ingeniería les va a ayudar a localizar ese cable. Bueno, aquí en la parte de arriba les voy a dejar la información de contacto, nuestros e-mails y nuestros teléfonos para que se puedan poner en contacto con nosotros. Y si esta información les fue de utilidad, por favor, regálenme un like aquí abajo de este video, en el botón de me gusta. Y si quieren estar actualizados de toda la información que está saliendo en la industria, por favor, suscríbanse a nuestro canal en este botón que está aquí. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Gracias.